¡Ey! ¡Que! ¡Pastor! ¡Horía bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo episodio de Super Smash Bros. Ultimate Y como veis estamos en el inicio del reino de las sombras Porque, bueno, ya hemos acabado con toda la parte derecha, como visteis en el episodio anterior De hecho... Sale el portal ahí, pero no sale... El portal con la estrella, ¿no? Que es como cuando sale... Cuando sale terminado, vaya Me sorprende bastante, la verdad ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale como si hubiésemos ganado ya? Cuando sí hemos ganado ya Y derrotamos a Drácula ¿Veis que el color del portal ha cambiado? Pero no sale la típica estrella que salía No, 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 no me preguntéis por qué, porque lo acabo de ver esto Lo acabo de ver esto en el mapa Bueno, vamos a venir para acá, pero vamos que... Que podemos entrar aquí dentro y... Y aquí dentro en principio no queda absolutamente nada, vaya Hemos vencido todos los espíritus que aparecían por aquí, por este castillo Es que aquí no hay nada que ver, en principio Podemos ir por donde sea A ver si... a ver si me dejan subir Podemos ir por donde sea Que no queda ningún espíritu ¿Verdad? Voy a dar otra vuelta, vale, voy a dar otra vuelta Pues... porque igual nos hemos dejado algo Es que me extraña mucho que siempre salga la estrella Y ahora de repente no sale nada, es un poco raro Es un poco raro, pero ya vencimos al último espíritu, digamos, al jefe Que era Drácula Y en principio por aquí no queda nada más Bueno, quedan los espíritus esos, pero esos No son para combatir Simplemente están ahí para molestar, básicamente Diría que hemos acabado con todo esto Y que, no sé, se ha debido de... De buggear de alguna forma O es que simplemente, pues, los portales aquí en el reino de la sombra No te van a caer a la estrellita, la verdad No tengo ni idea de cuál es el motivo por el que ocurre esto Pero está claro que aquí no hay nada que ver Aquí está todo terminado Y nos vamos a ir... Nos vamos a ir a la siguiente zona, vale Hemos hecho la parte derecha Nos vamos a ir ahora a la parte izquierda Y por último tenemos arriba, que entiendo que es... Donde encontraremos el final Vamos por acá Y tenemos aquí el primer espíritu, que es Inling Chico de Metal Espíritu de... Chaos o Chaos Bueno, Chaos Chaos No sé, llamadlo como queráis Vamos con Bowser Y vamos a reventar al Inling Chico Empezamos ya fuerte aquí Y vamos... Vamos a tope Porque esta zona, pues, entiendo que va a ser Parecido a... Esta zona de aquí izquierda Entiendo que va a ser parecida a la derecha Gigante por sorpresa Anda, mira Yo ya era gigante Yo ya era gigante, así que no me han cambiado mucho esto Eh... Hola Inling ¿Te vas o qué? Gracias Gracias Ahí está el espíritu, que no nos interesa para nada Y... Nosotros qué vamos a continuar Vamos a seguir dándole fuerte Y ahora se va a desbloquear toda esta zona Se van a disipar las nubes Y a ver qué es lo que tenemos aquí Vale, es como una ciudad así un poco en ruina, ¿no? Y tenemos una nueva mano No sé si será... Si será otra vez... Crazy Hand No lo sé Lo veremos ahora Lucario con el espíritu de Jeng De Street Fighter Vale Baja un poco el salto Y nada más No, bueno, sí Es más por energía Vale, pues vamos contra Lucario Vamos contra Lucario Que tiene 140 Me baja el salto Bueno, me da absolutamente igual Me da absolutamente igual Porque Lucario está fuertísima Ni siquiera nos ha tocado, ¿eh? Ni siquiera nos ha tocado Bien Espíritu de... Dos estrellas Pasando Pasando Y mucho ¿Qué es lo siguiente que vamos a encontrar? Tenemos aquí a la mano Es otra Crazy Hand Pues nada, vamos contra ella Ya nos enfrentamos a una en la parte derecha Tenemos ahora otra en la parte izquierda Quizá tengamos también una tercera en la parte de arriba No lo sé ¿Tendrá los mismos ataques y eso? Es probable, ¿verdad? Hemos empezado el combate Y lo tenía justo encima Vale, vale, vale Estamos calentando la mano bastante Estamos calentando bastante Madre mía Con el gigante le hemos metido una Brutal, ¿eh? Vamos, está ya muy cerca de caer Todavía queda, todavía queda Pero... Está muy cerca de caer Vale, eso... No me lo esperaba No me esperaba ese ataque Aunque sabía que lo tenía, ¿eh? Vale Vale, está hecho Está hecho, ¿eh? Venga, crack Venga, crack Sí, sí, sí Venga, venga Sigue, sigue tirando Sigue tirando Vale, Crazy Hand Vendida Vendida, sí Vencida Vencida Y poco más ¿Nos daban por esto cosas? Bueno, sí, mira Por lo menos nos daban Esferes de habilidad Y espíritus Y punto de espíritu y tal Bueno, algo es algo Algo es algo Y ahora Pues Tendremos más camino abierto Ahí está Destruida Y tenemos Dos caminos Vale, podríamos ir por aquí Por ejemplo Vale Vamos a ir por aquí Por ejemplo Da igual realmente, ¿no? Porque por el otro lado ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a ir por aquí Venga, da igual Es que Me da igual Tenemos a Greninja Incineroar Y Pikachu Representando a Raikou Entei Y Suikun Tenemos suelo ígneo Tenemos un Pokémon de agua Otro eléctrico Y otro de fuego Y me pones Suelo ígneo ¿Por qué? ¿Por qué? Me gustaría saber ¿Por qué haces esto? No vamos a obtener respuesta Así que vamos directos A por Greninja Incineroar Y Pikachu Estaría Estaría bien Que fuese la torre quemada Esto no es la torre quemada ¿Verdad? Podría llegar a serlo Podría llegar a ser la torre quemada Además ahora Con Con el espíritu este De 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 los tres perros legendarios Pues Me encajaría bastante Pero No tengo claro No tengo claro Si esto es la torre quemada O es una torre cualquiera De otro juego La verdad No tengo ni idea Lo que sí sé Es que están aguantando bastante Eso sí que lo hacen Eso sí que lo sé Y sí que lo estoy viendo Vale Pues Vamos a seguir metiéndoles A ver si Pikachu se va afuera Vale Perfecto Y Solo nos quedaría Greninja Que Casi Ojo Ahí está Perfecto Vale Bien 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 Buen combate Difícil Un poco difícil Vale Espíritu de tres estrellas Este de Raycuente y Suicom Pero bueno Tres Tres ya no Tres ya no vale En fin ¿Qué? Nos abre esto las nubes Sí Nos abre este camino de aquí Vale Pues vamos a seguir por aquí Tenemos a Charizard Con el espíritu de Hydration Vale Solo es un Charizard Tenemos desventaja de tipo Pero da igual Muchos Pokémon por aquí Estoy viendo ya ¿No? Encontraremos a Miutu quizá A Greninja Greninja creo que tampoco lo tenemos Incluso diría que tampoco tenemos a Ingeniroga No sé No sé qué encontraremos aquí Pero Algo Algo habrá seguro Vale Charizard Vamos a reventarlo Esto es la Esto lo vi Esta es la sala de acero Si no me equivoco De Eh Ah mira Esto es otra sala ¿No? Bueno de la liga Pokémon de Kalos Si no me equivoco Son estos escenarios Wow Charizard te la llevas Charizard te la llevas No sé Vamos al espíritu de Hydration Dos estrellas Nah Hydration Hydration Es Hydration Realmente Vale Da igual No nos vamos a poner ahora A preocuparnos por eso Como de cuatro estrellas ¿Veis? Esto ya mola un poco más Y tenemos a Lucina Y a otro personaje más ¿Puede ser Marth? Es posible que sea Marth Con el espíritu de Sida Vale Y tenemos Vendaval Y pone ahí que lo tengo cubierto No, no tengo cubierto el Vendaval Que yo sepa Que yo sepa no tengo cubierto el Vendaval Me parece ahí como que Lo tuviese Pero no tenía cubierto el Vendaval En fin Combate contra Dos personajes Trece mil y pico de potencia Combate de cuatro estrellas Estos son los difíciles Estos son los Los complicados Y tenemos Vendaval Tenemos Vendaval Por lo que No tenemos gigantes Por cierto El otro personaje era Marth Que sí Que lo había visto Más o menos venir Pero nos ha confirmado Hasta ahora ¿Vale? Vale, ahí está Eh No Ahí, ahí se enganchamos Ahí enganchamos Ojo Vale, ya van en 50% Los dos, eh Vale, otro más Vale, vale, vale Van bien Van calentitos Van calentitos Ven para acá Ven para acá Eh Casi Vale, ahí sí Ojo que suba Marth No No puedo seguir donde estar Vale Ahí se hemos metido bien Y también Y también que Que hemos echado Y a Marth Ahora Pues con esta no Pero con el siguiente Casi Uf Se me está complicando Vale Ahora sí Fuera No No, casi Oye tío Cada vez que intento Golper hacia arriba No lo consigo tío No sé cómo lo hago Y con esto Ostias Ya va por esto que sí Ahora sí Venga, ahora sí ya No, gracias Joder Con la de antes Me he sorprendido Vale, pues espíritu De 4 estrellas De defensa Tenemos salto aumentado Es la habilidad Que tiene este espíritu Bueno Es bueno Es bueno que vayamos Sumando espíritus De 4 estrellas Es bastante bueno Vale Eh Continuamos Solo en un camino Solo está este camino Sí Solo está este camino Que los llevo Los luchadores Incineroar Vale, pues mira Estaba Yo creo que Estaba bastante claro Que iba a ser un Pokémon Y es incineroar Bueno Era una de las posibilidades Era una de las posibilidades Sin duda Tenemos que poner Uno de defensa Bueno, inventemos este Gigante Y especial lateral Y con esto Directos A por incineroar Pokémon que mola bastante Incineroar Mola Es que mola muchísimo Tío Es muy bueno Uno de mis Pokémon Favoritos De la séptima generación Sin duda Incineroar ¿A dónde vas? Que te caes Que te caes incineroar Podría haber puesto Algún escenario De Alola Tío No sé En la playa De En alguna playa Tío Incluso en la Picos Oculari Tío Que también mola bastante No sé Se podría haber hecho Algo Tío En el altar Del sol Y el altar De la luna También se podría haber Hecho un escenario Tío Igual hay algún Escenario De Alola Y yo no lo sé Ni idea Incineroar Se une a plantel ¿Vale? Incineroar Pokémon que mola muchísimo Y como representación De la séptima generación Me parece una maravilla Me parece uno de los mejores personajes Que podían poner Como representación De De la séptima generación Vale Pues hemos terminado Esta parte de aquí Vamos ahora O vayamos ahora Por el otro camino El otro camino Que es Por aquí Y donde tenemos Un espíritu Que nos va a abrir ahora Un camino de nubes Tenemos a Ingling chica Y otro personaje más Que diría que es otro Ingling Diría que sí Con el espíritu De Octarianos De Splatoon También Vale Pues todo de Splatoon Pues vale Pues todo de Splatoon Pues vamos a por ellos Es Ingling chica Y diría que el otro Es el Ingling chico Con una apariencia Y con un casco Y tal Sí Vale Pues Vamos a reventaros Vale Lancha Ahí está Fuera Estoy pintado Tío A mí no me pintes ¿Sabes? Vete Vete ya Nada Que me habéis pintado Ahí de rosa Vale Fuera Espíritu de 3 Casi No claro Es que si no es Si no es combate de 4 No te dan un espíritu de 4 Vale Acabo de leer ahí Marth que debutó En Fire Emblem Los del icono De la espada Son de Fire Emblem No lo sabía Tío Pues mira Ya se ve que juegos Son todos esos personajes Que no son pocos Vale Nos abre aquí ahora Una zona así como de volcán Pero hay más nubes por abajo Todavía hay más nubes Rob XXL Espíritu del Landmaster De Star Fox Directos a por él Conservamos al gigante Así que No hay que tocar nada Rob XXL Y yo también XXL Vale Hola Rob No me dispares Anda No me dispares Que te vamos a calentar aquí Adiós Vale fácil Ni en XXL Nos ha supuesto un problema Espíritu que nos da El Nintendo Scope Sigo sin saber Que es el Nintendo Scope Ya nos han dado Creo varios espíritus así Pero no sé lo que es Sigo sin saber lo que es Porque no los he utilizado Vale Tenemos a 3 Mega Man Con espíritu de Mega Man Ball Nude Tenemos problemas de gravedad Problemas de gravedad Y problemas de compatibilidad De tipos Vale Pues vamos a poner esto Y la antigravedad Que está aquí Vale Pues directos a por Estos 3 Mega Man ¿Alguna condición más? Tiempo Hay tiempo Hay tiempo Y tendré menos potencia de salto Me da igual Lo de la potencia de salto Bueno Igual no me da igual Porque esto es bastante grande Buf Este escenario no me mola nada Tío Este escenario Me mola bastante Poco Voy a tirar eso ahí A ver si engancho alguno Vale Hemos quitado uno de en medio Pero es que este escenario Tan grande Tío Para echar a los enemigos Aquí con la plancha Es un Es un problema Lo he hecho de desaparecer A ese o qué Lo he destruido A ese Adiós Cuidado que hay un es más ahí Pero tú ¿Qué haces? Pero vamos a ver ¿Esto qué hace aquí? No sé qué hace aquí Pero lo he cogido Ah, no, no No lo he cogido No lo he cogido Y estoy que me muero yo solo Estoy que me muero yo solo Vale, aquí arriba mejor Que no hay fuego Cuidado No va a salir de ahí Oye, tío Que he cagado, ¿no? Que no sale de ahí, tío Vale Vale Me he librado por poco 135 de daño Y me lo he hecho casi todo Y yo solo Vale Adiós, adiós Megaman Iros Y ese escenario Que se vaya, por favor Ese escenario No es el mejor Ni mucho menos Para Para este tipo de combates Y aquí tenemos un dojo Ahora, aquí De repente Aquí en medio King Kroll XXL Espíritu de Kray O Kray De Metroid Vamos directos Bueno, primero el gigante Importante Me he acordado, ¿eh? Me he acordado de poner el gigante Y... Venga, vamos a dejar este espíritu Ya que no lo tengo al máximo Podría poner otro Con tres ranuras Y meter el especial lateral Pero bueno No pasa nada Vamos así Y así deberíamos ganar Este combate Vale, aquí en King Kroll XXL Adiós Que es por energía Mirad la energía que tiene Vamos, que la La hemos igualado ya casi Pero eso no quita Madre mía Que paliza le hemos dado, ¿no? Tremenda paliza Había cargado el smash final Supongo que era una de las condiciones El combate Porque a ver Yo le había metido daño Pero... Le había metido daño Pero no sé Tanto como para cargar Es más tan rápido En fin Supongo que era una de las condiciones El combate Pero igualmente Hemos conseguido ganar Así que pasando Inling Chica XXL Tenemos al espíritu de Yuga Vale El especial lateral Del rival es más poderoso No sé cuál es el especial lateral De Inling Chica Lo que sí sé Es que tenemos que cambiar esto Vamos a poner el de Garre Y aprovechamos para poner Este para mejorar Nuestro especial lateral Y con esto Vamos a poner Inling Chica Son dos Si no me equivoco XXL Las dos XXL Eh... Hombre Esta no es XXL Eh... No Esa no era XXL Esta sí Esta sí Pero se va a llevar La misma paliza Bueno Quizá no tanto Quizá no tanto Porque es XXL Y al haber perdido yo El gigante Pues... Hemos perdido un poco De... De daño Pero vamos Que... 118% ya, eh Y ahí está Muy bien Muy correcto Y con esto Ganamos Otro combate más Tenemos ese espíritu De tres estrellas De defensa Vale Bueno Ahí está Y ahora Si no me equivoco Abrimos otra vez Las nubes Disipamos las nubes Y supongo que por aquí Habrá un portal Es bastante probable, ¿no? Del volcán Pasamos aquí Un poco el hielo, ¿no? ¿O qué es esto? Bueno, no sé Pasamos a esta zona Portal Nuevo portal Y ya vimos Que el castillo De... Que encontramos antes Era bastante amplio Tierra sagrada ¿De quién puede ser esto? Pues no tengo ni idea Ni idea De qué puede ser esto De la tierra sagrada Kinky rule XXL Espíritu del durmiente De Zelda Vamos a por ello Eh... Como digo No sé No se me ocurre, ¿eh? No se me ocurre Tierra sagrada Tierra sagrada De aquí No se me ocurre, tío ¿De qué puede ser esto? Ayudantes rivales No, no me jodas, tío ¿En serio? Por favor Acabemos con esto rápido Gracias Mejor así, ¿eh? Mejor así Porque los ayudantes Que te meten en estos combates Suelen ser la hostia, tío Y te destrozan Suelen destorzarte O al menos a mí Vale, bien Fuera Fuera este Kinky rule ¿Y ahora qué? Ahora tenemos este... Esta estatua ¿Qué hace esto? Yo soy el Adalid de la verdad Ah, muy bien Intentaré recordarlo Por si acaso, ¿eh? No creo que esto esté aquí Porque sí Y por cierto Esa zona de arriba No sé si podré llegar La verdad Parece que está cubierta Por nubes Vamos a ir por aquí Por ejemplo Tenemos a Marth Espíritu de Navarre Ataque de rival A veces serán golpes críticos Que sí Hay dos ventajas de tipo Pero no lo voy a cambiar Teniendo tanta... Teniendo tanta diferencia Eso no es más por energía Vale, eso no es más por energía ¿La podría echar? Uf, a punto de echarlo Esto ya me ha pasado una vez Esto es una bugueada impresionante Esto me pasó exactamente lo mismo Con lo de Peach Parecía que la echaba Y después salía yo Es que... No sé, no sé No sé No me preguntéis qué ha pasado a mí Porque no lo sé Debería haber salido Marth del combate Y no sé qué ha pasado exactamente Igual es que he ido yo con Bowser Demasiado rápido Y me ha salido Ni idea Lo que está claro Es que no he echado a Marth Porque... Porque es un combate por energía Si no, ya habríamos ganado Si no fuese por energía Habríamos ganado ya Pero es por energía Así que... Hay que joderse Pero bueno Ahora sí ganamos Vale, bien, victoria Ahí está Espada asesina Tenemos ya de eso, tío Tenemos ya espadas asesinas Y mortíferas Y de todo Ok, correcto Continuamos Por este camino Vale, aquí tenemos un segundo Lo vamos a tener que recordar, ¿no? Una joven que aguarda a un amigo Custodia la esencia del valor Una joven que aguarda a un amigo Custodia la esencia del valor Vale, el de allí es el de la verdad Este es el del valor No sé si va a servir de algo Pero vamos a intentar recordarlo Tenemos a dos canelas Espíritu de Katiana y Katy De Animal Crossing Tenemos niebla Hagamos desaparecer esa niebla Hagamos desaparecer esa niebla Con Detectivo y Pikachu Vale, pues vamos Vamos contra Canela Contra dos canelas Supongo que una será Una será XXS Sería una hostia, eh Sí Una es XXS Pues ahí vamos Hola Canela XXS Que quiero echarte y tal Mira, no les hemos echado todavía Porque no estoy en gigante, eh Con el gigante esto habría acabado ya Y sin el gigante Pues ha necesitado un golpe más O dos Ahí está Vale, bien Victoria antiniebla Vale, pues No es relevante No es relevante Ni muchísimo menos Vale, pues Bien Estamos bastante bien Y continuamos por aquí Porque si es por aquí Sí No hay otro camino Aparte de la derecha Allí que hay un cofre Y un luchador No sé cómo llegar Todavía ¿Tú quién eres? Sigue esta ruta Este, sur Y continúa por el sur Hay un camino invisible Que podrás seguir Este, sur Y continúa por el sur Este Sur Y me dice que continúe por el sur Pero vamos aquí Yo continuaba por el sur Pero aquí no hay nada más Ah, vale, vale, vale ¿Veis? Es que parece que no hay camino Pero sí hay camino Vale Vamos a ir por aquí, por ejemplo Es que no sé Hay varios caminos por aquí Sí, vamos a ir por aquí, por ejemplo Podemos ir por el puente Hay cuatro caminos diferentes, eh Vale, tenemos aquí a Luigi Con el espíritu del señor L De Paper Mario Uh, Paper Mario, tío Yo he jugado a dos juegos Yo jugué al Paper Mario De Wii En su momento No sé si ha habido Continuaciones de la saga Supongo que sí Algunos más se han sacado, creo Bueno Bowser, ¿qué pasa? Bowser, digo Luigi, ¿qué pasa? No llevo el gigante Ah, bueno Era un nivel con niebla Vale Buf Si lo llevo a enganchar otra vez Uy, Luigi Si te llevo a enganchar otra vez Vale 62 de daño Metemos otro aquí 86 Vale Y ojo porque si le damos esto Buf, no le he dado Buf, me he tirado Me he tirado Antes de que Luigi Llegase abajo Pero bueno, ahí está Vencemos a Luigi Tenemos el espíritu del señor L Que es Luigi, vaya El Luigi así un poco disfrazado de negro y tal Pero es Luigi No sé Tampoco recuerdo la historia del Paper Mario No recuerdo yo ningún Luigi así oscuro y tal Así que supongo que será O de otro juego O que no termine el Paper Mario Que es una realidad Mega Man Con el espíritu de Woodman Vale Vale, vamos Son dos Son dos Mega Man Pero he visto que Tenía poca potencia Woodman, tío Hay muchos tipos de Mega Man Por cierto, me he dejado la niebla sin querer A ver, sin querer No me la he dejado sin querer Pero se me la había dado a quitarme Eh, adiós Adiós Mega Man Vale, combate fácil Combate fácil Nuevo espíritu Y seguimos Seguimos a tope por este camino Donde hay muchos caminos Es un Es una zona Con demasiadas posibilidades Veis, ahora aquí este camino también Se abre por aquí Tiny Kong, mira Tiny Kong Pero de momento pasando de Tiny Kong Vamos a ir por aquí, por ejemplo Tenemos a Palutena Y el espíritu de Katrina De Animal Crossing Katrina Me suena bastante, tío Este personaje Y por las pintas que lleva Puede ser que te adivinase el futuro O algo Me suena este personaje, tío No sé qué exactamente Pero me suena muchísimo Igualmente Vamos a cambiar esto Vamos a poner el gigante Y... Hombre, ya que estamos Vamos a quitar esto Y vamos a poner el ataque Para subirlo a 99 Ya que estamos Y estábamos en desventaja Pues hacemos eso Palutena Palutena que... Palutena va a durar poco, eh No me he fijado en las condiciones de combate No me había fijado en las condiciones de combate Para nada Vale, vale, vale Nos han metido 999 daños Es decir, que cualquier... Cualquier toque Vale Vale, bien Hemos empezado a golpear Antes de que activasen eso Y eso nos ha permitido hacer un combo Bueno, golpear dos veces seguidas Y el segundo ya ha sido con el daño ese aumentado Y por eso hemos ganado Vale, lo que pasa es que antes no me lo esperaba No... No lo había leído Básicamente Tenemos aquí un cofre Vale, 5000 puntos de espíritu Perfecto Y por aquí conectamos con otro de los caminos de antes Tenemos a Miyuku Con espíritu de Celebi El escenario está cubierto de niebla Voy a dejar el gigante antes que la niebla Me la voy a jugar Me la voy a jugar al gigante antes que la niebla Para reventarlo rápido Lo que pasa es que si no lo veo No puedo reventar rápido a alguien que no veo Es un Mewtwo más pequeño, ¿no? Vale, está en 99 Está en 99 No veo nada Vale, vale, vale Vuelve, vuelve Vuelve ¿Qué me ha hecho, tío? No sé qué me ha hecho Pero nada bueno Venga, afuera Vale Bueno, hemos tardado un poco Pero hemos estado ahí Autorecuperación Recuperar bastante energía cada 5 segundos ¿En serio? ¿En serio? Tremendo espíritu este de Celebi, ¿no? Tremendo espíritu ese de Celebi Pero bueno Me parece un poco roto, la verdad Bueno, este camino también conecta Este es el del puente Que era otra de las posibilidades de antes Había 4 caminos Uno era este Vamos a enfrentarnos a Pikachu con espíritu de Mimikyu Daño por sorpresa Otra vez daño por sorpresa, tío Vale Vamos al lío Vamos al lío Otra vez daño por sorpresa Igual 999 Igual 100 de daño Igual el daño solo es a mí No sé Vamos a intentar coger a Pikachu Y reventarlo Vale Bien Reventamos a Pikachu Ha sido un golpe Mejor Mejor, ¿vale? Lo mejor que podía pasar Mimikyu no ha entrado en acción prácticamente Y lo del daño por sorpresa No ha aparecido Así que mejor Mejor acabar el combate Así rápido Cuanto antes Vale Con esto Hemos abierto Los 3 caminos Nos quedaría este de aquí Pero este de aquí ¿A dónde conduce? Vamos a ir por aquí Vale Vamos a ver qué hay Yoshi XXL Espíritu de Bulbo de Pikmin Vale Que sí, que desventaja De tipos que me da igual Tío, que le saco mucha potencia Vamos contra este Yoshi Smashport Energía Vale, eso me sumas por energía ¡Hostias! ¡Fu! Casi me tira, eh Casi me tira, tío Vale Acabo de tirar a Yoshi fuera He tirado a Yoshi fuera En un combate por energía Esto es histórico, tío Esto es completamente histórico, tío Tan fuerte no le he dado Lo que pasa es que también Estaba cerca del límite Aquí en este mapa no En este escenario, mejor dicho No hay No hay muchos límites Vale, esto ya conecta con el otro lado Así que de momento pasando De momento Sí, de momento Vale Es que hay muchos caminos, tío Es que hay muchos caminos por aquí Vale, esto conecta por ahí Vale, vamos a ir por aquí por ejemplo, tío Es que no sé Eh, Sulk Sulk Y Palutena puede ser No estoy seguro Y tenemos a Rex Tenemos el espíritu de Rex Y además tenemos suelo ígneo A ver Primero Agarre Agarre Vamos a poner algo para el suelo ígneo Vale, ponemos esto Y por último Vamos a meter el especial lateral Vale Y nos queda ver que Sulk Xenoblade Chronicles Igual Sulk es de Xenoblade Chronicles No lo sé Sigo sin saberlo, tío Sulk es para mí el personaje desconocido Vale Me da absolutamente igual El tema del suelo Y es un combate por energía Que va a acabar Pronto No, no, no A ver No me vengas ahora Con la espadita esa de fuego Porque no Porque se lía Están pesados Están pesados, tío Pero vamos a ver Palutena ¿Quieres tener alguna posibilidad? No es Palutena Es Lucina Pero vamos Que... Que no tenía ninguna posibilidad Tío Bueno, a ver Poco a poco me voy Que hablando con los nombres De los personajes Que apenas conozco Pero bueno Por el icono todavía Pues hay alguno que no Que no consigo diferenciar ¿Veis por ahí? Que hay un camino ¿Cómo llego yo a ese camino? De momento no sé Cómo llegar ahí Igual hay algún Pasadizo secreto Que todavía desconozco No lo sé De momento vamos por aquí Karate Kami Y dos metan ahí Para enfrentarnos a Skull Al espíritu de Skull Kid A ver, por favor Vale Karate Kami Con dos metanites Espíritu de Skull Kid Y hay niebla Vamos a poner el gigante Y vamos a obviar la niebla Vamos a ir directos A por el Karate Kami Me ha parecido Que no tenía mucha potencia Creo Así que vamos directos Vamos directísimos A por él Y... No, este no es el Karate Kami Vale, lo he enganchado ahí Vale, perfecto Ya está, vale Perfecto Vale, bien Eh... Sigo sin saber Cómo llegar a la zona de arriba Supongo que nos lo descubrirán En otro momento Y de momento hay que seguir por aquí Este tronco Nos corta el camino Pero aquí tenemos un cofre Que sí que podemos abrir Veis que ese tronco Bloquea un camino Hacia un luchador Y aquí tenemos este espíritu Que yo diría que es el último De esta zona Diddy Kong Con el espíritu de Tiny Kong Vamos a hacer este combate Vale Y lo dejamos Tenemos Gravedad y Vendaval Uff Gravedad y Vendaval Para Vendaval aparece como Veis que aparece como un tick ¿Por qué aparece un tick? Quiero haberme puesto yo Alguna habilidad Para el Vendaval Pero creo que no es una habilidad Que reduzca por completo El Vendaval Igualmente Vamos a quitar la gravedad Por ejemplo Es que no sé Aquí hay gravedad Y Vendaval Creo que no No se puede cubrir eso Sin habilidades No se puede cubrir eso Adiós Vale Vendaval me tira No tanto Como si No tuviese nada Vale Esto supongo que será Por la habilidad Vale Vamos a esperar a Diddy Kong Claro La idea habría sido Cogerlo enano Pero no ha sido posible Creo que habría sido Mejor cubrir el Vendaval Que cubrir ¿En serio lo he le dado? Vale Ahí sí Ahí sí Pero se ha salvado No me jodas Vale Vale Necesito Engancharlo Tío Pierdo 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 Hay que quitarse el Vendaval Hay que quitarse el Vendaval Vale La gravedad No sé En qué sentido va a afectar Pero Necesito quitar el Vendaval Es que no se puede No se puede Vendaval Es muy molesto Tío Es muy molesto Porque es que no No tengo claro Para medir las distancias A ver si me caigo A ver si me paso la gravedad No sé en qué sentido va a afectar Gravedad baja Quiere decir que voy a saltar más Vale No me preocupa Saltar más No me preocupa Saltar más Bueno Sí En serio Lo he le dado Tío Se ha cubierto Es un poco Raro Vamos a decir Este Este combate Vale Joder tío Vale Ahí está No No está No Es complicada esta mierda Es complicada esta mierda Tío Vale Ahí está Uf Menos mal Se me acababa el tiempo Tío Pero conseguimos vencer A Didicon Vale Bien Bien Es que tío Al final estaba Huyendo más que atacándome a mí Y Era difícil Darle Cuando era pequeño Y también Realmente con lo otro Porque saltaba Demasiado No estoy acostumbrado A esa Falta de gravedad Pero bueno Parece que hemos acabado Con esta parte derecha De este bosque De esta tierra sagrada De lo que sea Y nos quedaría Ir por el otro lado Nos quedaría Ir por todo ese lado Y supongo que por ahí Pues empezaríamos A desbloquear zonas nuevas Porque Si no No entiendo Este sur Y continuar por el sur Hay un camino invisible Que podrá seguir Esto ya lo hemos visto ¿No? Este sur Y de nuevo al sur Anda mira Pues eso se ha abierto ahora Eso no me suena Que estuviese antes O igual antes Como estaba lo de Luigi Y no me ha dejado pasar Vale Parece otro aquí Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Sigue esta ruta Norte Oeste Norte Y continúa por el norte Hace copio de valor Y lanzate sin miedo Vale Vamos a verlo otra vez Norte Desde aquí Entiendo ya Que empieza a contar norte Norte Oeste Norte Y continúa por el norte Vale 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 Y nos viene Nos llega Nos lleva a este camino Nos hemos metido por el agua Vale, vale, vale Métete otra vez por el agua Y yo creo que aquí Lo vamos a dejar Porque ya que llevamos 35 minutos No vamos a seguir más ¿Vale? En el siguiente episodio Entiendo que acabaremos Con esta tierra sagrada Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós